y bueno gente aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal claro que si en este caso les enseñaré cómo hacer wallpapers en movimiento y si no sabes cómo hacerlo pues quédate en este tutorial que hoy aprenderás algo nuevo pero antes de empezar suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones para que no te pierdan ninguno de mis vídeos sin nada más que decir comencemos en este caso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!